Por el monte de Santiago Se acostumbra ya en mi pago En medio de los carnavales Y dale hasta que aclare Escuchan que lindo cantar En la fiesta santiagueña Se baila esta chacarera Con fuelle, guitarra y bongo Le llaman largarro vera Ahí viene viniendo la que está faltando Morenito Bailando esta chacarera Con venta de una viejita Estoy marchando con madre Con esta loca frejita Otro viejo en un pianista Bailando mal barajado Renegaba despacito Que fiero quizá pañado Algarroba blanca y negra Llena de miel y dulzura La boca lo reza, baile buena pa' la compostura En la fiesta santiagueña Se baila esta chacarera Con fuelle, guitarra y bongo Le llaman largarro vera Con la fiesta santiagueña Gracias por ver el video.